¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto con esta colección de Heidi Swapp que se llama Wolf Pack. Algo así como un lobo. Bueno, algo así no, lobo. Entonces, voy a enseñar los papeles y os comento cositas. Es una colección de 36 hojas y son 24 diseños distintos y 12 más que se repiten. Son a una cara y el gramaje es el medio de American Crafts, que es la empresa. Y son unos 176, ponen en las páginas web, 180. Finitos pero con consistencia. Los tonos, como veis, son un verde oscuro, o sea, blanco, negro y un azul así. Son unos tonos muy fríos, pero para mí es una colección preciosa que me da paz, me da paz, me mola un montón. Y estos espacios así verdes, el cielo, aunque sabéis que no me gustan mucho estas de las constelaciones dibujadas, pero en lo que hay la luna, manchas, ahora os lo enseño. Y nada, sería muy buena colección para un proyecto masculino, pero bueno, yo soy una chica y me voy a hacer algo que me encante. ¡Suscríbete al canal! Para combinar los papeles voy a utilizar cartulina y aún no he decidido con cuál de las tres, o solamente craft, o meterle algo de negro y blanco. Ya veremos. Esto es todo prueba y error, que os guste lo que estáis haciendo, que os guste la combinación de papeles con las cartulinas. Con el craft queda fantástica la madera y le damos un poquito más de calidez. Ya os digo que esta colección me encanta, así que sobre todo esta hoja me gusta un montón. No sé qué tengo yo con las rayas. Así que nada, voy a empezar ya a cortar. Cortar poquito, yo quiero más algo rápido, aprovechando mucho el tamaño de la cuatro, perdón, de la tres, y a ver qué me sale. Cortar el tamaño de la otra. ¡Vamos a tiempo! ¡Vamos a ir! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.